En noticias departamentales hablemos de Jorge Latrucha Murillo, un nadador que sigue haciendo historia para el departamento de Antioquia. Esta vez en Juegos Suramericanos en Bolivia hizo una buena actuación para Colombia y Antioquia. Jorge Mario Murillo no solamente es fuente de inspiración para sus palabras, también con sus hechos. El nadador antioqueño demostró en los Juegos Suramericanos de Cochabamba un récord y medallas de oro que sigue firme en este deporte. La trucha, como se le conoce popularmente al antioqueño, contribuyó al mejor resultado del país en esta modalidad acuática en la historia de estas justas. Aunque restaban los resultados de anoche en el cierre de este torneo, las cuatro pesas de oro, cinco de plata y ocho de bronce ya superaron lo hecho en otras ediciones. Fue precisamente en la cita de la capital paisa hace ocho años en la que Murillo logró sus primeros metales en suramericanos al obtener dos platas y un bronce. Ahora, a sus 26 años de edad, sorprendió en la cita boliviana en la que logró sus primeras conquistas duradas en este evento del ciclo olímpico. Con un tiempo de 1.0104 superó el registro suramericano en 100 metros pecho que implantó el brasileño Felipe Lima 1.0163 en 2014 en tierra austral. De paso, el antioqueño se quedó con el oro, el cual no sería el único, pues en el 4% relevo combinado se impuso en compañía de David Arias, Carlos Maecha y Snyder Reales.